Descanse esta semana, eso nos adelantó, el señor carnito de la casa, un gran canterito, que lo tenga Dios en su Santa Gloria, creo que sí, y vamos a bailar, jóvenes, eso que nos dice Pablo, Colombia de Colombia. Este tema se llevó la noche arrepentiendo los bailes. ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Ahí está sabroso, vamos a encargarlo, chicos, Gabriela! ¡Venga, Riqui! ¡Va a todos los dos, vamos a ver este! ¡La gente de Antónia! ¡Serviana, para Pabito, Chistoso, targeted orarados! ¡No nos混en en los correos! ¡Va a todos las rosas! ¡Veca a todos los rosas... ¡Va a las mirenlas hermosas! ¡Repeada! ¡Veca a todos las gemas ¡Veca a todos los del árbol! ¡Veca a todos los novedades! ¡Veca a todo el árbol! ¡Esta es un muerto de tirao! y y y y y y y y Saludos con el audio, Azca Rock, los tres pitufos de suerte, Diga Cesarcio, pitufos power, Estos sonidos de cristal, pitufos power. Ahora paso, ahora paso, hay una golecia constante, hay una banda más en adelante. Dating Brothers, payasos todos, Esos cintivos, Esas chicas a favor, Esos panchillitos plus, Esos canluches, Diga Cesarcio, pitufos power, Apaguen las peles en la, Que piensan a bailar, A los dos pitufos, Sin suerte, Se vienen a apoyar, Tampitufos power, Diga Cesar, y y y y y y y y ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Eso se llama la cuya sin cuellera! Los novatos altos, los chocados con mis sabores, Carmel, Alex, Rimi, Marcelo, Félix, y el Chami y el Tío. A ver, mis padres, en frío, si llegamos a esos padrinos, sacando de salir sus pases, cualquier el favor, su taxuela, mira. Es el campanito, ¿qué? Pero... es el minigüepa. Es el ganso, y luego plan, son ya. Estos novatos, son los ganso, Diego, vámonos, novatos. ¡Adiós! 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 Que Dios se cuide y te bendiga. Hasta tu navidad. ¡Nos niños fríos! ¡Nos niños un poco de los ojos! ¡Ándale, bicho! ¡También, caos! ¡Aquí nos vemos en la noche! ¡Nos niños fríos! 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 esta para Carlos, Maris, Maris, Andale, anda, Adaleza, Eddy, eres la unión, la vida más hermosa. Noticias de la Borrega, Noticias de Montalesa, Buenos Las Galas, L kommen 13, Anónimo 17, Mexica Sobre, es importante para así los ojos y por cierto el caballo y el ruto expresa esto para que son primos bien para el nación anti brothers para el peluche el churro el morro el maracas el bobo el carlin en el parís y de francia empeñate con máxima elegancia el titulo sin suerte el chivar las campañas necesitas flexi el titulo sin suerte ¡Gracias! ¡Gracias!